El diablo en una botella, de mi nomas se burlaba Al ver que yo de una estrella, más y más me enamoraba Andaba la noche aquella, con una daga clavada Te dije una cantinera, no es hombre a ti que te pasa Ya deja la borrachera, vete a dormir a tu casa Te dije la suerte en verla, la que a mi vida se abraza Seguí pagando en la noche, con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi, tocaba el abandonado Brotaba mi llanto a mares, por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado, ya por mis venas corría Y yo muy apasionado, pensando en ella bebía Y como estrella que era, me la robó el nuevo día